Es tanta la pena que tengo que no puedo ni cantar Quisiera morir al momento, llorar y llorar Tu ausencia me da un sentimiento que destroza el corazón Quisiera pensar como un loco sin tener razón No tener razón para comprender que me olvidaste Ni sentir así la angustia de que te alejaste Yo quiero seguir a tu lado y volver a ser feliz No quiero vivir condenado a sufrir y sufrir No tener razón para comprender que me olvidaste Ni sentir así la angustia de que te alejaste Yo quiero seguir a tu lado y volver a ser feliz No quiero vivir condenado a sufrir y sufrir No quiero vivir condenado a sufrir y sufrir No quiero vivir condenado a sufrir y sufrir y sufrir No quiero vivir condenado a sufrir y sufrir y sufrir y sufrir